buenas a todos en este vídeo vamos a hacer una comparativa muy tocha entre el mercedes amg a 35 que se presentó hace un año más o menos y nuevo audi s3 ya sabéis que yo soy muy fan del audi a3 en general sobre todo de la versión de la versión berlina las últimas generaciones me han parecido preciosas pero esta última en concreto me parece un acierto espectacular se parece muchísimo a los concepts que está sacando audio últimamente al gt por ejemplo y me parece un acento total porque se ven mucho más modernos que la competencia por ejemplo de bmw o de mercedes en este caso voy a repasar por delante algunas características súper básicas de los dos pero a lo que me voy a centrar es al diseño y vais a ver por qué me gusta mucho más uno que otro aunque bueno al final de esto es cuestión de gustos los dos tienen detalles de diseño chulos lo que pasa es que yo soy más de un tipo de diseño que de otro entonces pues ya veréis audi s3 se venderá desde más o menos unos 54 mil euros 310 caballos y si diréis hostias 54 mil euros qué barbaridad macho un audi a3 bueno es un s3 y tiene mucha potencia 400 newton metro de par motor pero son unos precios que ya empiezan a escaparse a cifras de berlina de lujo y de ya empiezan a picar un poco pero es que el mercedes tiene un año más ya sabéis que mercedes suele ser un poquitín más caro normalmente que sus homólogos de bmw y de audi y este parte desde los 57 mil euros y pico aunque tuvo una versión creo que eran 61 mil euros o algo así y tiene 306 caballos de potencia a mí personalmente me parecen precios demasiado altos para un utilitario si es un utilitario premium de grandes prestaciones pero es un utilitario a mí me duele aunque ahora cuanto veréis ya los detalles tanto del exterior como del interior veréis que quizás sí que lo merezcan porque no hay nada ni medio parecido a esto así que bueno vamos a ir a photoshop analizamos punto por punto el lateral frontal la trasera todas las vistas el interior que es donde están más equilibrados porque yo ahí no sabría deciros un ganador creo que lo tengo pero no os lo sabría decir ya eso ya así que es cuestión de gusto totalmente porque mercedes en tema de interiores siempre han sido mis favoritos desde hace muchos años pero bueno parece que están poniendo las pilas el resto de marcas menos bmw y bueno no me enrollo más vamos a ello vamos a empezar con los laterales de ambos coches en versión hatchback vamos a analizar un poco las proporciones generales vemos como ambos coches tienen un capó larguísimo en concreto el del mercedes un poquito más pero aquí vemos la primera diferencia en el capó el frontal del mercedes es mucho más bajito que el del audi veis que baja mucho menos el capó y el del mercedes es aparte de que baja mucho más baja más en línea recta que es un detalle que a mí nunca me ha gustado especialmente mercedes lo ha solido hacer muchísimo sobre todo con berlinas pero no es un detalle que yo haya visto que nunca se viera bien me parece mucho más equilibrado a nivel de diseño el audi porque tiene una curvatura mucho más limpia no es tan recta y además parece que aquí tiene una curvatura muy pequeñita y luego tiene otra muy grande aquí y sin embargo el del audi es parece simplemente una matemática toda esa curvatura lo cual a mi ojo se ve mucho más natural más simplificado y a nivel de pesos visuales lo veo mucho más equilibrado al audi además el mercedes tiene una cosa que a mí nunca me ha gustado que es el nervio del capó que suba al pirara de esta forma dejando aquí toda esta distancia que me parece que queda bastante descompensado y deja toda esta parte un tanto extraña como si hubierais estirado el capó por dos branquias y no se hubiera integrado bien sin embargo el audi está mucho más disimulado porque ese mismo nervio se pierde aquí y corta y luego sube esto entonces la distancia entre la línea de cintura del coche que es esta y esta arista no es mucha están alineadas queda bien esto queda muy orgánico porque sube aquí con una curvatura luego se queda plano y luego coge la curvatura contraria para fundirse con el pilar a que además es muy estrechito lo veo todo muy orgánico demasiado orgánico y además parece que no controlado obviamente mercedes controla este tipo de cosas las controla bien tiene muy buenos diseñadores y muy buenos modelistas pero a sensaciones a mí me da la sensación de que no está controlado seguimos con el frontal vemos que bueno los dos tienen tomas de aire laterales en el frontal muy grandes cada uno con una forma que luego veremos en el frontal en concreto los faros nada que decir en esta vista llantas muy tradicionales en mercedes llantas que las llevan haciendo miles de años ya y sin embargo en audi pues han buscado hacer algo un poco diferencial que lo veremos en una foto un poco con más resolución y más de detalle de la llanta pero que tienen mucho más diseño tienen este diamantado por aquí que hace un gesto bastante chulo luego tiene una sección interior con una textura audi siempre ha sido de buscarse unas llantas muy complejas muy trabajadas y a mí me gusta porque cada generación tiene unas llantas totalmente distintas y no es el caso de mercedes que es que siempre hacen las mismas multiradio estas encima en negro con el borde cromado y mercedes si eres un coche clásico pero tampoco te pases porque se te están comiendo vamos al lateral aquí es donde creo que audi le saca bueno en el frontal también pero aquí le saca desde luego muchísima ventaja porque veis que el mercedes no tiene ningún tipo de gracia en el lateral tiene solo esta línea de carácter muy típica que hace este juego de sombras y luces y tal pero que es muy típico no tiene mucha cosa la verdad el audi tampoco en general en ese caso y luego el brillo del lateral hace este brillo típico que es horizontal a lo largo de todas las puertas en cuanto llega el paso de rueda va hacia abajo porque se está fundiendo con el paso de rueda y es algo que se ha hecho desde toda la vida se sigue haciendo y es como el brillo típico de un coche punto no hay más y luego pues para disminuir un poco el peso del lateral han hecho el captador de luz muy alto dejando toda esta zona muy grande y que bueno genera este es esta especie de brillo que no está bien pero ya digo es lo de siempre a nivel de ventanilla vemos como el pilar c se funde con la puerta y no tiene una forma determinada porque aquí vemos que este lateral del pilar c es redondeado y encima con unos radios que vete tú a saber y sin embargo el otro lateral es totalmente recto yo creo que eso es un error porque parece que simplemente sea un coche al que le han ido haciendo recortes me parece mucho más interesante en el caso del audi porque el pilar c tiene el mismo lenguaje todo el rato se parece mucho al audi a1 en este caso porque el audi a1 tiene esto y tiene el pilar c recortado por aquí y tiene como una especie de trapecio más estrecho por arriba para quitarle peso visual al techo y darle más robustez abajo y sigue el mismo lenguaje esta es una línea recta esta es una línea recta el abanico que le da dinamismo esto es una línea recta esto tiene una curatura porque tiene que tenerla porque si no se vería horrible pero en general todo el coche tiene el mismo lenguaje y mire donde mire veo que encaja sin embargo mercedes vemos que no porque vemos eso esta línea totalmente recta que no concuerda para nada con esto y veis como todo tiene una curratura muy blanda en general y no no es algo que ahora mismo sea muy fácil de hacer mercedes lo hace muy bien en los concepts porque este coche está basado en el eqc creo que se llama más si no recuerdo mal que es un concept de utilitario que es precioso es minimalista es muy orgánico porque mercedes le están dando otra vez por hacer coches muy orgánicos pero le sale bien en concept y yo creo que no le está saliendo bien no lo están sabiendo aplicar bien en coches de calle sin embargo audi está haciendo concept muy cuadrados muy aristados que le quedan muy muy chulos pero que luego está sabiendo trasladar a coches de calle y este es el caso vemos como audi por ejemplo ha hecho muy bien el tema del lateral porque aquí ha hecho unos hombros que ahora veréis en la vista tres cuartos delantera super marcados que yo no había visto en un coche de calle creo que nunca y menos en un coche alemán tradicional porque es que además lo tienen en la 3 normal ni siquiera tiene es una versión del s3 o un rs3 no no es que en la 3 normal ya tiene estos hombros que le dan una presencia impresionante más detallitos el audi tiene aquí el logo de audi que a mí siempre me ha parecido una macarrada pero es verdad que me estoy acostumbrando porque lo está haciendo últimamente mucho y bueno supongo que me acabará acostumbrando pero me ha parecido siempre una macarrada la verdad el poner el logo ahí como si fuera una pegatina vamos a pasar a otra vista vamos a la tres cuartos delantera que aquí se ve mucho mejor lo que os decía antes como audi tiene un hombro impresionante ves todo lo que destaca aquí el brillo en este caso no hace el típico brillo como hace el mercedes que os he comentado antes que hace este que es el típico brillo de coche sino que aquí se corta aquí estáis viendo como el brillo hace esto baja y hace un gesto muy muy chulo muy chulo porque es muy original audi lo ha estado haciendo los concepts pero no hay marcas de coches que hagan este brillo en concreto y me parece una forma de diferenciar un coche por el lateral muy chula captador de luz pues es bastante normal no tiene nada muy loco ningún corte extraño pero ya me parece más chulo que el del mercedes que veis que aquí por ejemplo ni siquiera se ve es tan sutil que ni se ve en cuanto a faros mercedes pues siempre se suele currar mucho el interior de los faros es verdad pero a nivel de exterior de faros pues no tiene absolutamente nada es una sosada que en el concepto vamos a ver aquí se ve que tiene mucho más sentido porque lo digo porque veis que prácticamente no tiene aristas es todo muy sencillito no tiene nada aquí en toda esta zona por ejemplo que el mercedes tiene o sea no creo que en este caso le venga bien a mercedes juntar elementos tan futuristas como los que tiene este coche tan minimalistas con elementos tan de coche de calle típicos como es esta toma de racing con una forma orgánica que no tiene nada que ver con ninguna otra parte es esta línea no va a ningún lado no se comunica con el faro de ninguna forma tienen dos inclinaciones y dos lenguajes distintos este radio es demasiado vago y blando este es otro radio distinto aquí cae sin ningún motivo si fuera esto más recto y cayera más así pues tendría un poco más de sentido porque se parecería un poco más a esta curvatura pero son todo cosas muy blandas la trasera sí que es verdad que me gusta un poco más porque han respetado todo y lo han dejado todo bastante más limpio pero no creo que mercedes tenga que seguir haciendo un frontal tan típico que lo mete en todos los coches en todas las gamas exactamente el mismo frontal con un lenguaje que debería ser más así aquí mercedes porque además estas tomas de aire son falsas quítalas hace esto está muy chulo pega más con el tema del coche déjalo así veis que además el capo es lo mismo el morro muy bajito en ambos coches o sea es el mismo coche básicamente pero aquí han hecho esto mucho más chulo porque es una línea que veis que aquí es paralela por los dos lados porque han alargado el el de leo lo han alargado hasta aquí que esta parte no sirve para nada pero sirve para ver esta continuidad ver cómo el capo se funde con el pilar a en este caso se pierde totalmente esto veis que esta línea de aquí pero el radio es mucho más pequeño y además esta zona es más ancha que ésta esta zona es mucho más ancha que ésta en concreto veis que aquí el nervio haría una cosa así y toda esta sección que dejo aquí señalada no tiene ningún tipo de temática o sea va al tuntún va a lo que ha quedado han diseñado el capó diseñado el lateral y el hueco que les ha quedado es ese vamos a rellenarlo se nota que no está pensado o parece que no está pensado me extrañaría que no estuviera pensado pero en este caso se nota que sí que lo está sí que se nota que quieren que la vista recorra desde el capó hasta todo el travesaño pasando por el pilar a y que el pilar a es paralelo en todas sus secciones estáis viendo como la sección es exactamente la misma todo el rato hasta aquí atrás incluso me parece muy sorprendente cómo es tan distinto el concept car porque además en 2017 el concept este como es tan distinto a luego el coche de calle no lo entiendo no termina entender pero bueno vamos a seguir con la cooperativa y aquí audio ha hecho una cosa que me parece muy chula muy 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 chula que es cortar la parrilla por abajo la sección de carrocería porque aligera muchísimo el coche porque parece que todo esto está vacío toda esta parte o sea desde abajo hasta aquí todo vacío da una sensación de ligereza espectacular porque antes con toda esta pedazo de parrilla si esto lo hubieras dejado en amarillo pues aparte de verse más un audio normal perdería bastante gracia se vería mucho más pesado en este caso entra también un poco la psicología que tenemos de cuáles son algunas de las estructuras más robustas y más estables que conocemos pues puentes como aquí un ejemplo de un puente que a mí me recuerda mucho al diseño de este coche porque digo eso porque si os fijáis este coche desde esta vista parece que de chapa como hacen este contraste de chapa clara y zona oscura parece que el coche es sólo esta parte toda esta zona por la parte del medio y sin embargo por las partes de los laterales es toda esta que hace esto es como en los puentes el centro de los puentes suele ser muy finito y suele ir haciéndose más robusto hacia los extremos porque es hacia donde tienen que derivar las cargas y los pesos de las cargas y los pesos del puente y en este caso donde se apoya el coche en las ruedas que están en los laterales entonces da la sensación de que es como el coche se va haciendo cada vez más ancho hasta que se hace muy robusto donde se tiene que apoyar de verdad y de una sensación de estabilidad muy bestia como se suele hacer también con el tema de hacerle hombros muy grandes a los coches porque da esa sensación de estabilidad todo lo que es esa sensación cerca de las ruedas y menos en el centro del coche parece un coche más ágil más fuerte que puede más con su peso sin embargo si haces un coche que parece finito por los laterales y muy pesado por el centro parece que va como colgando y no es una sensación que quede muy bien el diseño de coches entonces en este caso donde lo vemos lo vemos aquí vemos como ésta sería la base del puente esto sería el puente y ya lo veis este efecto que hace y aquí veis como el hecho de que se haga grande hacia abajo que se hacen muchos coches lo tienen con las tomas de aire de los laterales de frontal inclinadas hacia el centro de la parrilla da esa sensación de estabilidad en los laterales pero aquí me gusta mucho como el hecho audi porque ha recortado la mítica parrilla de audi entera la recortado por debajo que es algo que nunca había hecho y sinceramente creo que es algo que va a seguir haciendo mucho porque me parece un aciertazo descomunal vemos que en este caso el audi a3 se parece mucho al audi a1 por estos elementos que introdujo en producción el audi a1 y que ya venía de algún concepto de audi anterior de no sé si el año 2010 me quiere sonar el audi 4 lo implementó por primera vez en la línea moderna de audi que venía del audi 4 clásico y vemos como desde luego audi los focos es una locura es espectacular son leds y en opcional matrix led veis la complejidad que tienen la línea diurna no es simplemente una línea sin más es una línea que baja aquí y luego tiene aquí dos cortecitos otro que sube luego aquí tiene cuatro o cinco más pero es que mercedes la línea diurna pues es la que lleva haciendo 17 millones de años que es esta que me gustó mucho cuando salió pero que es muy difícil de integrar en algún diseño porque es muy orgánica también y yo creo que ya le va tocando yo creo que mercedes sinceramente el próximo año en los próximos dos años va a sacar algún conche de calle que va a estar muy interesante si no es en el clase ese que va a salir a una septiembre porque yo creo que lleva ya demasiados años manteniendo esto y ya le toca las tomas de aire estas en principio en la versión hatchback yo he visto que parece que son reales ambas sin embargo la sedan esta parece que es falsa ahora mismo del frontal por como poco más que decir salvo que veis que mercedes muy simple todo el capó sin ningún tipo de arista todo plano pues como en el lateral prácticamente y audi sin embargo trabaja con unas aristas totalmente afiladas es un corte corte bajada subida corte corte es que son aristas muy 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 afiladas que es seña audi ahora total y grupo de Volkswagen en general porque el Lamborghini también lo hace Volkswagen lo hace y aparte de ser más caras de fabricar porque implica tener que pasar más veces por la prensa para que se doblen con este radio yo creo que le queda muy bien y a nivel de imagen de marca está muy bien vamos a hablar ahora del audi de por qué es así y veis que tiene elementos que se parecen tanto al audi y gt como dije antes como a este concept que yo creo que es el originario de este a3 porque veis que la parte de abajo el tema puente sí que lo mantiene aunque en este caso no han podido recortar la parte de abajo de la parrilla porque la parrilla ya viene en color carrocería pero sí que el concepto sigue estando ahí obviamente los faros no son esos y el capó no es el mismo obviamente las proporciones no son afortunadamente porque a mí este coche nunca me gustó pero vemos que por ejemplo el tema de la parrilla lateral sí que se sigue incluyendo aquí exactamente igual que da una sensación como dijo paul en el canal de post tape en la review que hizo de la audi a3 hace un buen tiempo es muy inteligente porque pareciendo de frente que es una parrilla muy muy grande realmente no lo es es que está inclinada y eso da esa sensación de que es enorme pero o de que todo esto está metido hacia adentro cuando realmente no está muy inclinado entonces parece que es un hueco mucho más grande es una toma de aire para refrigerar un motor más potente que en este caso veis que también lo hace que es todo esto que es lo típico que se metería simplemente hacia adentro en este caso lo han hecho hacia los laterales y da pues más sensación de aparte de rellenar más chapa que queda bien y reparte mejor el peso con dos tercios un tercio como sabéis que es sería lo ideal cuanto a la trasera en mi caso yo creo que están bastante más equilibrados por lo que os dije me parece que tiene mucho más sentido este mercedes es muy sencillo muy simple a principio no me gustó pero la primera que lo vi en la calle me gustó mucho el tema de los faros que no tuvieran ningún tipo de resalte que estén totalmente enrasados con la carrocería y que fuera todo como un huevito que en caso de audi ya sabemos que no que son todo aristas entrantes salientes luego aquí un voladizo del faro luego sale todo líneas rectas sin ningún tipo de redondeo que queda muy muy bien en esa línea de marca pero es verdad que mercedes pues le pega este rollo así más redondedito más elegante pero como no tiene ningún tipo añadido racing aparte de esto pero bueno como es sólo una toma de aire sin branquia sin ningún añadido cani como en el frontal lo veo muy mazda lo veo muy elegante vale entonces por esta parte 3 yo creo que están bastante equilibrados vemos como audi tiene salidas de aire falsas que bueno la parte de atrás pues tampoco se le critica porque al final está claro que no va a tener salidas de aire este coche detrás entonces bueno se le perdona y ya pasamos a las berlinas que las tenemos aquí que me parecen preciosas el audi no me lo compraría en rojo ahora al verlo en rojo yo ni de fly me lo compraría en rojo me lo compraría en amarillo me lo compraría en ese gris tan precioso que tienen en negro en blanco quizás bueno en blanco como quizás no pero aquí se ve muy bien el brillo que os decía antes que el mercedes es el típico que hace así y el del audi hace esto que es extraño porque normalmente que las partes del brillo adicional de la puerta sean tan estrechita no lo vais a encontrar ningún otro coche normalmente algún coche que intenta hacer este brillo que tiene unos hombros muy grandes son unos hombros que a lo mejor llegan el brillo hasta aquí luego van rectos por aquí y luego quizás baje un poco más así y sea quizás más parecido a este tipo de reflejos que al que tiene realmente este audi pero ole por ellos es me parece impresionante lo único que me raya es quizás esta parte de aquí abajo que corta demasiado de golpe igual podrían haber intentado hacer este hombro pero haberlo integrado más la curvatura por aquí porque veis aquí que hace que se empieza a iluminar voy a hacer otro color veis que se empieza a iluminar aquí y aquí vuelve a estar oscuro no sé en esta vista en concreto no me gusta eso pero bueno eso sería cuestión de verlo y en general me gusta mucho veis como el frontal en general no ha cambiado nada de los dos coches y lo que sí que ha cambiado es obviamente la trasera que me gusta mucho más la del mercedes con respecto al hatchback porque además en este caso veis que tiene todo mucho más sentido del frontal así sigue siendo exactamente el mismo sigue siendo exactamente el mismo que el del hatchback pero veis que el pilar c ya es otra cosa ya es las de un mercedes berlina clásico que está muy bien porque esta curva sigue con esta se va ensanchando para añadir peso visual abajo y luego hace esta curva hacia abajo típica de mercedes también y se separan pero aquí vemos cómo encajan un lateral del pilar c con el otro lateral del pilar c como no pasaba con la versión hatchback y en audi sin embargo vemos lo mismo vemos que son paralelas prácticamente no se ensanchan nada y cuando acaba el de leo acabó no hace ningún giro hacia abajo como hace audi no hace el giro hacia atrás como hace bmw ya como hacía me refiero como hacía mercedes y luego como hacía bmw simplemente siguen hasta que acaba y cuando corta con la línea de cintura pues se acabó ensanchan aquí un poquito el cromado para darle un poco de dinamismo de zona más finita adelante y zona más gruesa detrás y veis que éste también tiene ya otras llantas bastante chulas también originales muy típicas de audi y mercedes pues unas llantas más normalitas como siempre vamos a pasar a los interiores ahora rápidamente vemos como el de audi es una locura mires donde mires vas a decir wow esto qué es la puerta la cantidad de cambios de dirección que tiene es espectacular o sea es una maravilla es una maravilla como han integrado todos los controles aquí el voladizo tan chulo este que de manecilla de la puerta que han hecho aquí pero esto me parece espectacular toda esta parte normalmente se hace plana y se hace un recortito para hacer el pomo de abrir la puerta pero aquí veis que audi ha hundido este plástico ha metido una pieza de pseudo aluminio imagino que será un plástico con acabado de aluminio no creo que es aluminio porque si lo es es una locura y luego han hecho esta manecilla de la puerta tan bonita que está en voladizo sobre esta parte es ese espectáculo puro este interior es espectáculo puro y me parece que el que lo hayan hecho en un a3 es para quitarse el sombrero totalmente aquí es donde ya os digo que se empieza a justificar un poco el precio de estos 54 mil 56 mil euros que vale este coche vemos como este lenguaje es muy distinto al que va a tener mercedes que ahora veréis porque va todo por capas tiene la capa de la parte de arriba del salpicadero otra capa aquí abajo que se mete hacia adentro y deja aquí un hueco muy grande en medio y este hueco aquí hace de ventilación en una sección pequeñita disimulada y el resto está tapado y la parte que no es un hueco la aprovechan para meter las pantallas entonces hace como que son dos superficies que soportan un muro que sería pues pantalla y cuando no está esa pantalla es un hueco queda muy chulo ese juego de es muy arquitectónico a mí me recuerda mucho arquitectura este tipo de interiores tan estratificados y desde luego seguro que ha tenido inspiración en arquitectura este esta columna central me parece muy original y muy extraña porque no suelen ser tan anchas y si son tan anchas que el marco este tenga tanto protagonismo y será minimalista en el centro es muy extraño vemos toda la botonera aquí más botones aquí me gusta me gusta que hayan utilizado muchos botones físicos y no todo tengas que ir a través de la pantalla eso me parece un aciertazo botón de encendido aquí botones de controles aquí selector de marchas posavasos en este caso pues uno con marca audi cenicero los pedales que aquí no se ven pero bueno veis cómo están son dos ahí en concreto y que destacar aparte del virtual cop kit este de audi maravilloso de pantallas el volante que es una chulada pero bueno tampoco ha cambiado nada en los últimos años estos air vents estas ventilaciones que se nota que este interior está muy muy hacia el conductor porque no es simétrico no tiene este tipo de lenguaje de ventilaciones por todo el coche y los dos están apuntados hacia el piloto toda esta sección está apuntando hacia el piloto me gusta ese enfoque que tienen tan deportivo y está chulo de estas ventilaciones porque son muy anchas cortan con el cuadro de mandos normalmente suelen ser pues más redonditas más pequeñas ahora veis que mercedes es exactamente esto que acabo de dibujar ahora mismo no sé me parece muy original de hacer unos elementos que suelen ser tan pequeños hacerlos con tanto protagonismo y subirlos tan arriba me parece muy chulo la verdad vamos al interior del mercedes que es una fiesta esto es una fiesta me parece precioso pero aquí veis que sí que tiene más sentido todo son como es un lenguaje con tanta curvatura tan blandito tiene mucho sentido no es tan analizado veis que la sección haría una cosa así más o menos no tiene ningún cambio de dirección súper brusco la sección en la que te agarras en la puerta veis que también tiene una curva muy blandita no tiene un giro muy brusco es todo muy robusto este este control también tiene unos redondeos muy fuertes no cortan así como haría audi tiene una línea de luz que sigue todo el coche por arriba y en este caso también por abajo que siempre me han gustado parece un poco una horterada pero a mí me gustan las de mercedes no sé por qué le da ese toquecito está muy chulo que las ventilaciones las hayan puesto también con el color carrocería le da ese toque la pantalla de mercedes que nunca ha sido muy fan porque ha sido muy pegote o en este caso creo que queda bastante bien porque no rompe nada el diseño de todo el salpicadero que se une con la puerta y simplemente pues ponen una parte de delante y punto creo que es un poco estilo tesla pero queda chulo el volante me ha parecido desde luego siempre el mejor volante del mundo por lo menos en coches normales no te digo ya los bugatis ferraris obviamente no pero que te puedes comprar un coche de 40 mil 50 mil euros que tenga este volante me parece una chulada no tiene tantos salientes no es más tradicional la puerta en general de este coche que la de audi pero tiene una sensación de calidad muy potente muy potente y de este interior en concreto pues poco más que decir aparte de eso de que es mucho más sencillo que el del audi formas más geométricas y todas muy redondeadas y bueno ya habría estado por este vídeo espero que os haya gustado mucho que os haya gustado este análisis que hayáis aprendido algo a vosotros cual os gusta más el audi o el mercedes yo me quedo con el audi ya lo habéis ido viendo a lo largo del vídeo me quedo con el audi de lejos porque a nivel global me parece que es un coche mucho más redondo que mires donde mires tiene el mismo lenguaje y diseño está muy cohesionado me parece un 10 muy bien audi llevaba criticándote muchos años el diseño porque no veía que tuviera mucho sentido que había partes que parecían designadas por una persona y otras por otra y que las habéis metido como un calzador y habéis remontado muy bien en cuanto al interior pues es que yo soy muy fan de mercedes aquí sí que me tendría que sentar en los dos para decidir cuál me gusta más pero es que el del audi ojo está muy loco está muy loco ese interior y me parece muy original y muy futurista muy arquitectónico como he dicho antes aunque el de mercedes es premium pero a más no poder así que bueno quiero que me dije que me dejéis en los comentarios como así siempre que ya sabéis que siempre contesto y siempre os leo vuestra opinión sobre estos dos coches porque os gusta uno porque gusta el otro y bueno nada nos vemos en el siguiente vídeo